Ayer lo vimos, por supuesto me impresionó muchísimo porque está muy quemado, la cara, en un brazo tiene quemadura de tercer grado, la espalda porque se le prendió fuego la camisa, las piernas, está todo quemado, todo quemado. ¿Pudiste hablar con él? Pude hablar con él, casi no abre los ojos porque seguramente por la misma llama, porque en realidad él está porque lo que lo agarró fue la onda expansiva. ¿Dónde estaba él al momento del accidente? Él volvía de almorzar y él estaba en limpieza, estaba riendo cereal porque veía todo lo que estaba pasando y no podía hacer nada, se tironeaba la camisa, sacarse como podía y apagarse él mismo, estaba muy shockeado cuando lo vi ayer, le temblaba la cara y yo le preguntaba al enfermero qué le pasa y me decía que era el estrés, el estrés emocional que tenía, que ya se le iba a pasar. ¿Cuánto es el cuento que trabajaba en IDERA? Dos meses hará. No estaba él en planta, él estaba contratado por OLL. ¿Comentó en algún momento la seguridad o la inseguridad en la planta? ¿Hizo algún comentario familiar? Siempre se prendían foquitos, se prendían, apagaban ellos mismos, no había ventilación y bueno, y esto es cuestión de comercio, nada más porque especulan con el dólar, si sube, si baja, no venden y bueno, el cereal está ahí, se hace combustible de tanto tenerlo ahí. ¿Quién tiene su hijo? Ayer cumplió 35 años. Justo el día de su cumpleaños. Sí, justo el día de su cumpleaños. Mira qué cumpleaños, qué pasó. ¿Será una larga recuperación? ¿Le han dicho los médicos? Sí, sí. El médico dijo que hasta que él no esté sano, no se iba. No, 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 la única que hoy me enteré, porque él quedó muy shockeado con un chico que se cortó los dedos con una chapa que se le cayó en el botín, no sé si tendría punta de acero o no, pero se le cortaron tres dedos y yo comenté eso y la chica era la hermana y no estábamos comunicando. No, no, no estábamos en comunicación, estábamos ahí, pero no... Cada uno, digamos... ... ... ... ... Gracias.